Hola que tal chicos tengan buenas noches porque estoy haciendo este video de noches buenos días si lo estás viendo de día y buenas tardes si lo estás viendo en la tarde Bueno chicos vamos a subir un poquito de la información que se ha estado soltando que se ha estado filtrando y se han estado rumoreando Pues literalmente vamos a hablar del primer rumor mientras miramos los cuadritos de la información que te voy a estar mostrando de lo que se va a estar viniendo dentro del juego Bueno vamos a hablar dentro de la primera colaboración que es un simple rumor no se ha confirmado nada y no se ha dicho nada no hay imágenes no hay nada por el estilo Se está diciendo que se va a hacer una próxima colaboración con lo que es Among Us pues literalmente Free Fire aún no ha dicho nada no se ha filtrado nada Cuando fue lo de Shingeki no Kyoji tenía mucho tiempo de que se estaba rumoreando esta colaboración con este fabuloso anime Solo se había filtrado una imagen y fue si no estoy mal dentro del servidor de China que literalmente de Japón que digo que literalmente el anime proviene de allá Y fue una filtración desde un servidor muy muy lejano no se había confirmado nada no se sabía literalmente si iba a venir dentro del juego o no Lo que se había confirmado o se confirmaron en sí porque si salieron imágenes de las esas colaboraciones fueron tanto de la colaboración que tuvo Free Fire con Kimetsu no Yaiba Que es The Laiven Sister algo así si no estoy mal en inglés no me sé el nombre en inglés solo en japonés que es Kimetsu no Yaiba O son lo que son cegadores cegadores de almas algo así no estoy muy mal si eres fan del anime de Kimetsu no Yaiba déjamelo aquí en los comentarios Como es literalmente en español el nombre de este anime El otro fue de One Punch Man para muchos que conozcan a lo que es a Genos y a lo que es a lo que es al personaje principal de la serie de One Punch Man Pues literalmente también se filtraron las informaciones se filtraron las skins y como era es que iba a estar viniendo tal colaboración con Free Fire Después salió la colaboración que vino de Shingeki no Kyoji con Free Fire Pues literalmente hasta hace poco se comenzó a liberar lo que iba a ser viniendo y terminó viniendo el juego Ahora vamos con el rumor de Among Us pues literalmente aún no se ha dicho nada Es un rumor que anda en andas puede ser que a futuro Free Fire venga y si haga una colaboración con este videojuego Estaría muy currado me gustaría pero apostaría más porque lo que es la comunidad del videojuego está muy 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 pero muy apegado y muy viciado Que Garena tenga una colaboración con Dragon Ball Y déjeme negarlo porque déjeme decir que la comunidad va a decir que si si le dan la opción Si Garena pone dentro de la página de Free Fire Tanto la TAM como de Brasil como de Tailandia como la de Japón como la de cualquier otro servidor que esté en el otro lado del mundo Pone un listado de las siguientes colaboraciones que quiera que vengan dentro del juego Y dentro de esto se viene lo que es Dragon Ball, Among Us y otra colaboración más cercana al juego Estoy en un 85% y en un 90% de la que la comunidad va a escoger lo que es Dragon Ball ¿Por qué? Y te aseguro de que Garena también lo va a pensar y lo va a planear ¿Por qué? Porque Dragon Ball es algo que literalmente tanto como a Toei Animation Que es la empresa animadora y la casa destruidora del manga, figuras, todo lo que es merchandising de la serie Tanto lo que es del anime, tanto lo que es del manga Y ahorita actualmente desde el 2014 que se estrenó la serie hasta la actualidad Es el anime y manga y productividad de esa empresa que es la que le da más ganancias a Toei Animation Y Garena si propone la comunidad hablar y levantar la mano para que Garena haga una colaboración con este videojuego Lo va a hacer, la va a poner en lista y posiblemente más a futuro Porque ya tenemos unas piezas de Dragon Ball y de otra serie que se llama la serie de One Piece Muchos saben que dentro del videojuego está un sombrero de paja Y si nos vamos a la referencia dentro de lo que es el inventario de la ropa Habla sobre de que ese gorro es propiedad de un marinero Ahora, vamos ya literalmente con lo que es las filtraciones que se van a estar viniendo Bueno chicos, tenemos el nuevo personaje En sí, el personaje se llama Jimena No se sabe literalmente cuál es su habilidad En sí no se sabe cuál es la habilidad de este personaje Pero está muy genial, me gusta Vamos con la siguiente Bueno chicos, en el anterior video había mostrado lo que era el pase Pues ahora te lo voy a estar mostrando nuevamente Tenemos tanto Dentro de la imagen tenemos a lo que es a Andrew Renacido La nueva Luke Royale de oro Y el pase que tenemos enfrente Que se llama Circo de Horrores Este sería el siguiente pase que estará viniendo dentro del juego Vamos con la siguiente imagen Bueno chicos, aquí tenemos la colaboración con este nuevo personaje Es un actor cantante, si no estoy mal, de Arabia Se llama Abraham En total el personaje se llama PBA Algo así, si no estoy mal Pero el nombre del personaje es Abraham No me acuerdo muy bien cuál es el nombre completo de este personaje Pero en sí se llama Abraham el personaje Pues aquí puedes ver la imagen de él Pues bueno chicos, tenemos nuevos puños Y estos son como, no sé Es un puño con relámpagos morados Se ve genial Pero literalmente ya sabemos cómo va a estar viniendo Aquí al servidor de Latinoamérica Al servidor de la TAMP Pues como ya saben, literalmente la mayoría de puños Nos ha venido Tanto el puño de fuego, de hielo Los puños de One Punch Man Nos han estado viniendo Lo que es en estas tipo ruletas Donde tienes que sacarte las medallas Alrededor, creo que son 5 medallas Para poder sacarte el premio mayor Pues si literalmente se va a estar viniendo Esta colaboración Tanto sea con Among Us O se pueda venir la colaboración A futuro Que pueda ser Posiblemente no te estoy asegurando nada Porque no he dicho en sí De que va a venir Puede ser que a futuro Lo piense Garena Te acabo de decir Con Dragon Ball Y posiblemente se pueda venir este puño Junto con alguna skin Según con la siguiente colaboración Que plantea ser Garena Vamos con la siguiente imagen Bueno Tenemos Nueva arma dentro del juego Y el nombre de esta arma Es Core Al parecer es un francotirador Es un sniper Pues literalmente Aún no sabemos Si vaya a tener la misma función O la doble función Que provoca Tanto el AWM Con el Barret Que sea Que provoque el mismo daño Que el AWM Pero que también tenga la función De atravesar paredes Como todos saben Ahora Tenemos La habilidad De Crono Y tanto por una persona Que utiliza una pared de hielo Y utiliza Crono Es como tener casi Como cinco paredes Y además de que El siguiente personaje Que se viene Dentro del juego Que es la colaboración Con un cantante De Japón Que no me acuerdo muy bien Que la habilidad Es romper alrededor De como de cinco paredes A una cierta distancia No te rompe Lo que es El escudo De Cronos El escudo De CR7 Queda casi intacto Literalmente Te aguanta Como unos cincuenta De daño más Pero el escudo Sigue casi intacto O sea Con que tú te avives Te rompan El escudo Con los cincuenta De daño Que le quedan Y se avive Con una pared de hielo Te pueden romper Fácilmente Pues literalmente Estaría bueno De que esta arma Este sniper Estaría bueno Que atravesara El escudo De Crono Algo así Un arma Con este potencial Equilibraría Lo que es La jugabilidad Dentro del juego Porque ya con Crono Literalmente El juego Cambio demasiado No estoy llorando Porque yo también Lo utilizo Yo también Lo tengo Pero actualmente Evito utilizarlo O utilizo A Kashmir O utilizo A lo que es A El Personaje Brasileño Que ya tiene ratos Que no lo utilizo Y se me olvidó El nombre Pero Estaría bueno Que esta arma Tenga Esta habilidad Esta opción De poder Lo que es Romper El escudo De Crono Estaría Muy muy Genial Vamos con la siguiente Imagen Se me trapo la lengua La lengua Coño Que no Coño Que me esta pasando Bueno vamos a hablar Ya literalmente Aquí puedes ver Un montón de imágenes Pues bueno MRA1 Aquí tenemos El nuevo personaje La nueva colaboración Que se va a estar viniendo Al parecer Quiere hacer más colaboraciones Con más cantantes Con más actores De otros países De otras regiones Pues literalmente Tenemos al personaje Que se va a llamar MR1 Dentro del juego No se si pudieron Comprar lo que es El título El nombre Del cantante Tal vez por eso Tanto como A Cristiano Tal vez la letra Del nombre De Cristiano Ronaldo Pesaba y costaba Mucho Entonces Plantearon mejor Solo comprar la imagen Y cambiarle el nombre Dentro del juego Pero literalmente El es el personaje Dentro del juego Pues creo que lo mismo Quiere hacer Garena Con este personaje Pues podemos ver Como es en realidad La persona en si Y como es que se ve O se va a ver Dentro del juego Además de que tendremos Te voy a estar mostrando La imagen más adelante Una nueva mascota Que sería Un marcianito En su nave Está muy curiosa Está muy currada La imagen Y te lo voy a estar Mostrando más adelante Además de esto Que podemos ver Una pequeña imagen De la M1014 Cristalizada Y sería El arma Siguiente Evolutiva Muchos videos Anteriores Ya había mencionado Que esta arma Estaría viniendo Dentro del juego No se había No se había filtrado No se había filtrado Alguna imagen En si De como se iba a estar Viendo dentro del juego Otro rumor Otro rumor Que se viene Que es otro rumor Además de lo que es De la colaboración Con Among Us Que no se ha dicho Como les digo No se ha dicho nada Sería El regreso De la Luke Drown Aunque literalmente No estoy muy seguro De que esto vaya Estar regresando Porque repito Y digo Y si no lo mencioné Acá lo digo Garena Tiene problemas Con estas skins De los criminales Tanto sea El verde El morado El rojo El amarillo El azul No puede sacar Estas skins Tal vez pueda modificarlas Cambiarles otro Otra careta Se podría decir Pero no puede sacarlas ¿Por qué? Y tú lo puedes buscar Y es 100% Oficial La información Que te estoy dando Garena Tiene problemas Legales Con las skins Por ese motivo No ha podido sacarlas ¿Por qué? Porque hay un juego Anticipado Que tiene Estas mismas caretas Dentro del juego No me acuerdo muy bien El nombre ahorita Exacto del videojuego Te lo voy a estar dejando En un texto acá Porque lo voy a investigar Te lo voy a dejar En un texto El nombre del videojuego Que demandó a Garena Por motivo De sacar estas skins Es cierto Garena Le ganó En el tiempo De sacarlas Pero el videojuego En sí Tenía los títulos De propiedad De estos personajes Lo que es la skin En sí Los colores La cabardina Que tienen No son del videojuego Que te estoy mencionando Que demandó a Garena Pero en sí Las caretas Son muy similares Al videojuego Que te mandó a Garena Por ese motivo Garena No ha podido Lo que es Regresar estas skins A menos de que Garena Haga una colaboración O pague Digamos Una cierta cantidad Para tener los títulos De propiedad O poder sacarla Pues en sí Poder ganar Los títulos De propiedad Y sacar en sí Lo que es la skin O hacer una colaboración Con el videojuego Sacar los criminales Y algunas skins Extras Relacionadas También a este videojuego Que estén dentro de él Tanto Garena Gana Porque estaría promocionando El videojuego Y mucha gente También dentro del juego De Free Fire Podría ir A este nuevo videojuego Que en su apogeo En los años 2012 Creo si no estoy mal O 2014 Fue cuando se lanzó Este videojuego Y bueno Tuvo una cierta cantidad De videojugadores Pero después de un tiempo Fue olvidado Pues estaría bien Que hiciera una colaboración Con ellos Para que este videojuego Vuelva a revivir Vamos con la siguiente imagen Tenemos nueva arma Otra arma más Que sería La USP 2 Literalmente Creo que Es igual a la USP Que tenemos Pero tal vez Esta la harían Un poquito más rápida Y un poquito más potente Aún no sabemos Sus estadísticas Hasta que salgan En modo entrenamiento Vamos a ver El daño que provoca Que la velocidad que tiene Y como es que va a estar Siendo esta arma Si va a ser Automática O de ráfaga O algo similar A lo que es A la Desert Diggot Que aún no se sabe Literalmente Cuando la van a estar Metiendo tanto No me importaría Si la metieran en clásico Estaría bien Porque estaría Ya dentro del juego La estaríamos probando Y después Si se puede meterla A clasificatoria Pero Aún no sabemos en si Cuáles son los atributos O cuáles son las estadísticas De la USP 2 Pues puedes ver Que es un gorrito Es un pequeño gorrito No sé cómo va a estar viniendo Si va a ser Lo que es Un evento de recarga Por algún tipo De colaboración Con algún DJ Puede ser Tal vez Posiblemente Aún no se sabe Nada Pero estas Es que Te las mostré Cuando se mostró El servidor avanzado Anterior Porque si se acuerdan Dentro De este servidor avanzado Que arranca A partir del día Si no estoy mal Viernes Que es el primero Del siguiente mes Pues estaría arrancando El servidor avanzado Entonces están recibiendo Sus correos Sus códigos Para poder avanzar Y ahí es donde Van a comenzar A filtrarse La información Que va a estar viniendo Dentro del juego Va a estar mostrándose Lo que es El pase No se van a estar mostrando Las imágenes Porque literalmente Ahora Garena Protege estas opciones Ya poniéndolos Como en un panel blanco Se van a estar viendo Las siluetas De como está Lo que son Cada esquina Cada aspecto Pero no se va a ver En si Lo que son Los pases Solo se va a saber Que como va a estar Ordenado Dentro de él Vamos con lo siguiente Mencionado Aquí tenemos A lo que es A la nueva mascota Que sería El marcianito En su nave Pues puedes ver De que aquí está El marcianito Que va a estar viniendo La nueva mascota Del juego Pues literalmente Aún tampoco se sabe Cuáles son los Atributos Cuál es Lo que va a estar Traiendo Lo que es Esta nueva mascotita Pero está muy bien Me gusta Y vamos a ver Que es lo que viene O que es lo que va a estar Traiendo En el servidor avanzado A partir Del primero De este mes Vamos con lo siguiente Bueno Tenemos La nueva skin De la nueva Look Royal De armas Que literalmente Hace poco Les había mencionado De que Garena Había quitado Tanto lo que es La incubadora Como la look Royal de armas Por algún tipo De demanda Pues hace poco Se actualizó La información Y no fue por esto Sino fue por darle Pior Lo que es Prioridad A lo que es La colaboración Con Shingeki no Kyoji O como todos Lo conocemos En Latinoamérica Como ataque A los titanes Pues literalmente Por eso Lo había quitado Para evitar Información Que se filtrara Y fuera una sorpresa Lo que iba a estar viniendo Y lo que iban a estar Regalando Dentro del juego Pues esta sería La skin Que se estaría viniendo La nueva skin Legendaria De la M14 Pues sus atributos Como pueden estar viendo Es 1 de daño Y 2 de alcance Pues no está No está nada mal Pero creo que aún Sigue siendo mucho mejor Lo que es La M14 Bestia Sagaz Pues para muchas personas Al inicio Cuando ni viento Las ganan Las saben apreciar Las saben utilizar demasiado Y creo que si va a ser Un dolor de cabeza Enfrentarnos A esta arma Porque ya para Las personas Que intentan escapar De un fucheo intenso Para la última persona Que queda viva Con esta arma Se lo van a comer Vivo por el doble alcance Que tiene Vamos con lo siguiente Es el video Y aquí te muestro Lo que sería El siguiente pase Que estaría viniendo Para el mes de junio O julio Se podría decir Pues sería Una pequeña colaboración Tanto como lo están haciendo Ahorita Con lo que es Con Alicia En el país De las maravillas Pues vamos a tener Una pequeña colaboración Algo similar Como que está haciendo Colaboraciones con Disney Aunque no se están Lo que es confirmando Esto puede ser un problema Para el videojuego Después porque No tiene nada De similitud Pero los nombres Están haciendo cambiados Gracias Porque si Disney puede meterle Una demanda A lo que es A la empresa Pero tenemos Una pequeña colaboración Podemos ver Podemos ver A Cenicienta Con un hacha Ahí Pero sería Como una pequeña Colaboración Con esta película Animada De Disney Este sería El siguiente pase No les podría asegurar Si sería Para el mes De lo que es De julio O julio También podemos ver De que Tendrá como Preorden de pase Una cajita De muerte Que sería Como que Un frasquito De estas cosas Que utilizan las mujeres Para pintarse Pero bueno Ese sería El siguiente pase Vamos con la siguiente Información Para mostrarles Pues tendríamos Esta Pequeña remodelación Que estaría En el En la isla De entrenamiento En la isla De comunicación Pues al parecer Tendremos Lo que es El ring Que tenemos Actualmente En el lobby De espera Pues literalmente Lo vamos a tener Dentro De la sala De entrenamiento Dentro de la sala De estar Pues literalmente Creo Si no estoy mal Y estoy pensando Posiblemente Pueda ser De que ahora Garena Todo lo que Va a estar Se leyendo En las siguientes Lobby En los siguientes Lobby de espera Pues van a ser Van a estar siendo Implementados Dentro De lo que es Del servidor Dentro de lo que es El La isla De entrenamiento La isla De De comunicación Donde tú puedes Charlar con otras Personas Estaría bueno Que agregaran Un campo De fútbol Con un balón Y se pueda jugar Dentro de él Estaría muy brutal Vamos con la última Información Y bueno Eso sería Lo que se estaría Informando Lo que se estaría Filtrando Por el momento Aún no se sabe Que más Va a estar viniendo Porque hasta que salga El servidor avanzado Va a haber gente Que va a comenzar A filtrar las cosas Pero por el momento Como les digo No se ha dado No se ha dicho nada De la colaboración Con Among Us Posiblemente a futuro Saque la colaboración Con Dragon Ball Z O Dragon Ball Super Puede ser No se sabe Como sabemos Tenemos un implemento Del videojuego Dentro de Free Donde tenemos La peluca La película La peluca La lengua La lengua La peluca Dentro del juego Una que se va Transformando Cuando vas matando Tenemos el Super Saiyan Super Saiyan Blue Super Saiyan Rojo Y el Super Saiyan Y en la forma base Puedes buscar En tu inventario Y la vas a encontrar Vamos con la última Información Tendríamos Un jardín Dentro del juego Pues literalmente Al parecer Aquí vas a poder Lo que es Criar a tus mascotas Ahora parece Que posiblemente Los vamos a poder Dejar dentro De este Esta pequeña Granja Está muy currado Y está muy bueno De que Garena Ha implementado eso Y se está diciendo Que dentro De esta granja Posiblemente Las mascotas Vayan evolucionando Es como que Una sala de estar Donde también Pueden entrenar Las mascotas Y pueden ir Ganando experiencia Para poder Evolucionar Así que al parecer Garena Se lo estaba planteando Y al parecer Va a estar metiendo Una granja Dentro del juego Y vas a poder Lo que es Dejar tus mascotas Ahí para que No solo estén En el inventario De mascotas Ahora las vas a poder Dejar En una Granja Para que puedan Ser cuidados Y para que puedan Ir ganando experiencia Y ir evolucionando Y no solo tengan Las mascotas Guardadas Ahí Pero bueno Espero que les haya gustado Mi información De verdad Espero que se suscriban Al canal Se suscriban Activan la campanita De verdad Para recibir notificaciones Cuando subo Cuando subo un nuevo video Sé que me he estado Tardando Tardé como un mes Creo que si no estoy mal En no subir video Al canal Pero voy a estar subiendo Lo que es el torneo De Mario Super Striker Si puedo voy a estar subiendo Otro tipo de videojuegos No solo quiero enfocarme En el videojuego De Free Fire Si puedo voy a estar subiendo Crash Bandicoot Que hace poco Se filtró Bueno ya está dentro De la Play Store Un videojuego De Crash Bandicoot También tiene Pase Elites Así que puedes ir Y buscarlo En principio solo pesa Creo si no estoy mal 126 megas Y después tienes que descargar Una expansión De 400 megas Pero el videojuego Está muy currado Te voy a estar dejando Una imagen Del videojuego Está muy genial Te voy a estar dejando Un pequeño Trailer Posiblemente De como es el videojuego Y si te animas Puedes ir y descargarlo Y disfrutarlo Está muy genial Nos vemos En un próximo video Les mando Un abrazo psicológico Chao Chao